Hola que tal y bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión aprenderemos a eliminar los kernels antiguos de nuestro sistema operativo GNU Linux, en este caso en Fedora 18, también debe funcionar con otras versiones de Fedora y otras distribuciones que estén basadas en Red Hat como puede ser CentOS. Bien, actualmente yo tengo el kernel 3.7.4, quiero eliminar el kernel 3.7.2, bien, anteriormente les mostré en un video con un comando con el cual igual podemos eliminar los kernels, el cual es el siguiente. Este comando debería eliminar todos los kernels antiguos y dejarnos únicamente el reciente, yo lo he ejecutado y me eliminó el más antiguo, me dejó los dos más recientes. En este caso, como también quiero eliminar el segundo, que ya no utilizo, el 3.7.2, entonces lo vamos a hacer manualmente, lo vamos a hacer con otro método. Hay que loggearnos como superusuario para poder hacer esto, con el comando su, y vamos a ejecutar los siguientes comandos. El primer comando que vamos a ejecutar es este, rpm-qa, esta rayita vertical, no sé cómo se llame, el comando grip y la palabra kernel, para que busque todos los paquetes que tengan el nombre del kernel. En este caso, podemos observar acá que tengo el kernel 3.7.2 y el kernel 3.7.4. También podemos eliminar todos los paquetes que tengan relacionados con este kernel, como puede ser el kernel de él. Y estas dependencias no es necesario que las eliminemos manualmente. Al eliminar el kernel, se eliminará esta dependencia. El que sí hay que eliminar manualmente es el kernel de él. Para hacer esto, hay que hacerlo mediante el comando yum-remove. Copiamos los kernels a eliminar y el kernel de él. En este caso, yo ya lo he ejecutado anteriormente. Lo tengo acá. Me voy a eliminar el kernel 3.7.2 y el kernel de él 3.7.2. Presionamos Enter. Y acá nos dice que va a eliminar el kernel 3.7.2. Y el que ya está antiguo, utilizo actualmente el 3.7.4. También va a eliminar la dependencia del kernel. Y en total se va a liberar 157 megabytes del disco duro. Le decimos que sí y ya se empieza a desinstalar este kernel y todo lo que esté relacionado con este. Te quiero decir que tengo más videos acá en mi canal de Fedora. Acá hay una lista. Te dejo acá en este video una etiqueta. Para que puedas entrar a ver mis videos. De Fedora 18, 17 y 16. Espero que te sirva. Y te puedes suscribir a mi canal. Puedes visitar mi página de Facebook. Darle clic en me gusta. Para que recibas las actualizaciones de mis videos. Visitar mi blog igual si quieres. Acá subo los tutoriales con sus respectivos videos. Y espero que te sirva este tutorial. Y acá ya termina el proceso. Y hasta aquí termina este tutorial. Y nos vemos en el siguiente.